¡Queremos agua! ¡Queremos agua! Los afectados, pobladores de Isla Aveiro de Limpio, manifestaron que la aguatería lleva por lo menos 10 años de funcionamiento con el sistema de bocas comunitarias. Es decir, una canilla es usada por al menos cinco familias para la provisión de agua. Denunciaron, sin embargo, que en la tarde de este sábado, sin notificación ni previo aviso, el presidente del Consejo de la Aguatería cortó las conexiones de las canillas comunitarias, Si a uno de los chicos le llega a pasar acá deshidratación de agua, esta comunidad se va a levantar. Tiene que hablar, tiene que venir a avisar, tiene que explicar por qué. No venía a ser así. Arbitrán y medio vienen a quitarnos acá el agua. Y todos necesitamos el agua. Él necesita que se queden por él uno o dos días sin agua. Él cobra 850 mil a un millón por cada conexión, lo cual no sabemos dónde para esa plata. Hace más de dos, tres periodos en el estatuto de la aguatería, acá nosotros tenemos constancia de que cada dos años se tendría que hacer un balance y una rendición de cuenta para cambiar a autoridades, lo cual no se hace más. Fuimos hasta la residencia del concejal y presidente del Consejo de la Aguatería, pero Alberto Aponte no se encontraba en su domicilio. Sin embargo, una de sus hermanas nos dijo que sí se notificó a los vecinos sobre el corte del servicio y que el Consejo tomó esa decisión porque la demanda de usuarios supera la capacidad de la aguatería. La comisión reunida en conjunto resolvieron el corte del suministro de agua potable por orden, pedido, pedido digamos de los usuarios nativos. Entonces a través de una resolución se hizo ese corte, ayer se acercaron los miembros de la comunidad, los miembros de la comisión a presentarle esa nota, esa resolución. En la tarde del domingo unas 83 familias seguían sin el servicio de agua potable. Gracias. Gracias.